Y definitivamente el gobierno chino se ha enamorado de Alibaba. Esto lo digo con suspicacia ya que hace apenas algunas horas se ha conocido una noticia según la cual China acusará a Alibaba de prácticas monopólicas. Esto es lo que comentaremos a continuación. En este momento sus acciones caen en el pre-market más de un 7%. Así que creo que esto tiene recorrido, será interesante y comenzamos. Como lo dije con el titular, hace apenas algunas horas se ha conocido la noticia según la cual el gobierno de China investigará a Alibaba Holdings por prácticas monopólicas en el mercado. Esto es normal en la situación en la que se encuentran ahora mismo algunas de las grandes empresas tecnológicas. No solamente en la China, sino recordemos que compañías norteamericanas están siendo investigadas en los Estados Unidos también por prácticas monopólicas en el mercado. Y podemos poner como ejemplo reciente a Facebook, a Google. También creo que tienen enfilada muy bien a Amazon y a otras grandes tecnológicas. Pero el caso de Alibaba, desde mi punto de vista, es una opinión personal. Creo que en el caso de Alibaba la situación es preocupante porque mientras en el caso de Facebook, de Google o en su momento si se llegase a dar el caso de Amazon, ellos podrían ser investigados por prácticas monopólicas en el mercado por una corte federal. Es decir, habría un juicio. Los Estados Unidos es un país democrático. Habría un juicio ya que existe independencia entre las instituciones y sobre todo existe independencia entre la justicia y el gobierno. En el caso de China, este no es el caso. Es decir, China es un país comunista. Lo gobierna un único partido. Allí no existen elecciones. Y lo gobierna el Partido Comunista, que en este momento está en cabeza de Xi Jinping. Es decir, para tú participar en las elecciones chinas, tienes que pertenecer al Partido Comunista. Y solamente si eres miembro del partido puedes votar por el próximo líder. No es una democracia. Como no es una democracia y sí es una dictadura comunista, no existe aquella independencia de la que usamos en países democráticos, aquella independencia entre el Ejecutivo o el gobierno y el sistema o el poder judicial. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con todo esto? Y por eso utiliza la palabra El gobierno de China se ha enamorado definitivamente de Alibaba. Lo que yo quiero decir con esto es que, aunque la noticia dice que se va a acusar a Alibaba de prácticas monopólicas en el mercado, aunque no podría decir, bueno, esto es normal, la justicia investigará y ya llegarán a un resultado. No, no, no. La justicia es el Partido Comunista Chino. Bueno, recordemos que todo comenzó el pasado mes de octubre durante una conferencia que realizó Jack Ma. Y en aquella conferencia también intervendrían algunos reguladores chinos del sector financiero, bancario, bursátil y de seguros. En aquella conferencia, Alibaba directamente acusó al gobierno de China, que está en cabeza en este momento de Xi Jinping, los acusó de que sus extremas regulaciones están sofocando la innovación específicamente en el sector de las fintech, o de las compañías financieras que operan en plataformas tecnológicas. En aquel momento, en octubre, se estaba preparando el gran lanzamiento de la oferta pública inicial de acciones de And Group, que es la filial financiera de Alibaba. Alibaba actúa como una holding, es decir, es un paraguas, y debajo de ese paraguas existen muchas compañías que operan en distintos sectores y realizan distintos negocios. Uno de estos brazos es el financiero y es And Group. Y debajo de And Group está, por ejemplo, Alipay, que creo que muchos de ustedes lo conocen. Alipay es el similar chino de PayPal, por ejemplo, o de Square. Eso es And Group. Y lo que se esperaba con And Group era la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia. Se esperaba que recaudaran en aquella oferta pública más de 34 mil millones de dólares. Recordemos que la mayor oferta pública inicial de acciones, o la mayor hipo de la historia, ese récord lo tenía la Saudi Aranco. Y en aquella ocasión se recaudaron, creo que, 28 mil millones de dólares. Por lo tanto, que And Group tuviese el potencial de recaudar 34 mil millones de dólares era algo brutal y eran récords históricos para este tipo de transacciones. Eso estaba previsto, esa hipo de And Group estaba previsto para principios de noviembre. Pero dos días antes de esa oferta pública inicial de acciones, se paraliza la hipo y llaman a unas reuniones en privado o a puerta cerrada a Jack Ma, que es fundador de Alibaba, y a los ejecutivos principales de And Group. No se conocen muchísimos detalles hasta este momento de esa reunión, pero el hecho es que la oferta pública inicial de And Group se suspendió. Y lo que se supo hace apenas algunos días, o tan pronto como la semana anterior, es que dentro de esa reunión, que fue muy tensa, Jack Ma llegó incluso a ofrecerle al gobierno chino que les regalaría And Group, si es que China necesitaba de los servicios de esta empresa. Jack Ma se ofreció a regalar And Group, una compañía que si hubiese realizado o si se hubiese ejecutado esa oferta pública inicial de acciones, habría sido valorada en el arranque en más de 300 mil millones de dólares. Cada vez que se conocen nuevas noticias acerca de aquella reunión entre Jack Ma y los principales ejecutivos de And Group y otros de Alibaba, cada vez que se conocen más detalles de aquella reunión, la verdad es que la cosa se pone más preocupante, porque leyendo entre líneas, lo que se entiende es que existe un disgusto entre el gobierno de China con Jack Ma. Si esto es así, y si tienen a Jack Ma entre cejas, la forma más fácil de hacerle daño a él es haciéndole daño a las compañías que ha creado, entre ellas Alibaba, And Group y todas sus ramificaciones. Lógicamente, Jack Ma es alguien que lo conocemos todo el mundo y es alguien que está en redes sociales y es muy influyente, no solamente porque es el hombre más rico de la China, sino por toda su trayectoria y todo lo que ha representado para el entorno emprendedor en la China y en el sudeste asiático. Pero el hecho es que la China es un país comunista y si tú se entiende que tu discurso va en contravía de lo que piensan dentro del Partido Comunista, solamente hay tres alternativas, o te meten en prisión. Recordemos que la revolución cultural de China, llevada a cabo entre los años 60 y 70, creo que por Mao Zedong y después por Deng Xiaoping, recordemos que la revolución cultural en China costó 150 millones de muertos, te morías en los campos de prisioneros o directamente te fusilaban, igual que ocurría en la Unión Soviética, en Cuba o en Corea del Norte, o igual que guardando las proporciones, se está ocurriendo en Venezuela. Son dictaduras comunistas. Tienes tres opciones. Si eres un disidente, o te vas a prisión, o terminas muerto, o terminas pobre. Cualquiera de las tres, o una combinación. Le quieren hacer daño a Jack Ma. Es mi percepción. Y la manera de hacerle daño es bajarlo de nivel, comenzarlo a presionar, empezar a quitarle importancia y esto podría tener distintos desenlaces. En términos prácticos, lo que se acaba de iniciar con Alí Babá, ya que no es una democracia, ya que no es un sistema judicial independiente, sino que es una dictadura comunista, lo que acaba de ocurrir con Alí Babá creo que es grave. Y es grave para la compañía y para todos. Y me incluyo los que tenemos acciones de Alí Babá. Uno no puede pasar, por eso lo repito tanto, uno no puede pasar por alto de que China es una dictadura comunista. Observemos lo que ha ocurrido con Hong Kong. Ellos están intentando marchitar a Hong Kong. Lo están intentando debilitar para transferir todo ese poder económico hacia la capital de China, que es Beijing. Quieren quitarle importancia a Hong Kong y por eso están marchitando a Hong Kong y han ocurrido un montón de cosas para lograrlo y creo que lo están haciendo. Así que esto es preocupante y habrá que prestar muchísima atención. En este momento, las acciones de Alí Babá, hoy es el día jueves 24 de diciembre, a propósito, felices fiestas a todos. Hoy es el día jueves 24 de diciembre, las acciones están cayendo en el pre-market de Alí Babá, están cayendo más de un 7% y cotizando 237 dólares. Cuando yo analizo el gráfico, me doy cuenta que no existe nada hasta los 222 o hasta los 219 dólares. Y estoy hablando de los ADRs de Alí Babá que cotizan en Nueva York. Ahora hay que estar atentos. Recuerda, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo que te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos por correo electrónico. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!